La Longoria, Giancarlo Canela, a Mauri Nolasco nos van a poner a reír en telenovela. Es una serie que se estrena nada menos que por nuestra cadena hermana NBC en el 2016 y aquí Azucena nos va a llevar a ver un vistazo. Así es, Mari, fíjate que cualquier parecido con la realidad, digo yo que es pura coincidencia, pero acá entre nos este show será una radiografía de las locuras que suceden en este mundo de la televisión hispana. Ay, por cierto, ya verán lo que me contestó Eva cuando le pregunté si se va a casar con su adorado novio, Pepe Basón. ¡Morni! ¡Carazón! ¡Eh! Telenovela será una divertidísima comedia que se adentra en el chusco mundo de la vida real de los actores latinos y los eventos que les ocurren detrás de cámaras. Y aunque la serie se lanza en inglés por NBC, sus actores y personajes no pueden ser más latinos como nos cuenta su elenco. Es un homenaje como que diríamos con nosotros. Nosotros todos crecimos viendo telenovelas desde chiquitos y de una manera u otra hay un poquito de nostalgia. Entonces nos enseñan ese pedacito que todo el mundo va a poder identificarse. Esa escena de cuando estás en la tina con los tubos, ¿verdad? Llorando. Todas las mujeres van a relate. A identificarse con ese momento. Claro. Los hombres también nos metemos en la tina a llorar, ¿verdad? Sí. Y Eva, cuando te toca darte los besotes así de... ¡Action! A ver, explíqueme cómo es. Los besos. Alguien está esperando uno. Que siempre está esperando un beso. Mira, mira. Dile, dile. Siempre está esperando. Yo tengo mucha suerte que yo puedo besar a Jean Carlos, Zachary Levi, Carlos Ponce. Suerte en nosotros. Pepe me dice, ¿por qué estás besando a todo el mundo? Y tú le dices... ¡Es mi trabajo, Pepe! 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 La química entre estos talentosos actores es brutal, al grado de que comparten como una gran familia. Y si no, escuchen cuando le pregunté a Eva Longoria por su adorado galán de dos años, el ejecutivo Pepe Bastón. ¡And our divorce wasn't that bad! ¿Cómo vas? ¿Te ves muy contenta con tu Pepe? Yo también estoy muy contento con Pepe. Sí, no, no, ellos dos más que yo. Yo amo a Pepe. ¡Amo a Pepe! Yo estoy enamorado de Pepe. Yo estoy enamorado de Pepe. Yo estoy enamorado de Pepe. Es mi caso, ¿no? Yo estoy rezando que algo pase entre ellos para yo casarme con... Para yo proponerle algo a Pepe. O sea, yo, no, Pepe es genial. ¡Hola! 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 ¿Qué dice, Seba? Él tiene que casar con todo, la familia. Con la familia. ¡Denante de la novela! ¡Todos nosotros! ¡Exactamente! ¡Ay, ay, ay! La verdad que eso va a estar muy divertido. Y, por supuesto, Pepe tiene todos los juguetes que le gustan a los hombres. El barco, los autos, etcétera. Así que ella... Por eso los chicos están encantados con Pepe, Mari. ¡Ay, qué divertido! Y me encanta la idea de que van a tener una serie que hace, pues, hace una parodia de todo este tema que nosotros conocemos también y que también nos vamos a gozar muchísimo. Que lo vivimos y que sale cada cosa ahí muy simpática. Por cierto, este lunes podrán ver un adelantito de esta súper comedia a través de nuestra cadena hermana NBC después del programa The Voice. Tremendo, Asus. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!